Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo en el canal OZ Producciones a través de YouTube para todo el mundo. No olvides suscribirse y darle la alerta de la campanita. Cada día somos más. Estamos en las redes sociales. Ahí nos puede encontrar. También están las redes sociales Ricardo Bustos y Los Alfa Ocho. ¿Cómo son las redes sociales, mi querido Ricardo? Las redes sociales, antes de que me digan que no me las he aprendido, les cuento que las organizamos nuevamente. Entonces, para no equivocarme, porque cambiamos el número por letras y cosas así. Así toca innovar, ¿no? No, no, no. Además, porque esto nos va a dar una mejor proyección en estas redes. En Facebook, Los Alfa Ocho con letra. En Twitter, arroba Los Alfa Ocho también con letra. En YouTube, Los Alfa Ocho, pero con número, con el numerito al final. Y en Instagram, Los Alfa Ocho con el numerito al final. Esas son nuestras redes sociales y están funcionando actualmente full. Ok, perfecto. Así es. Ricardo Bustos y Los Alfa Ocho. Ahí están las redes sociales para que lo sigan y, por supuesto, sepan de todo el contenido. Ahorita, Ricardo, hasta entrevistador se volvió y ya lo podrán ver por ahí y ya nos estará contando un poquito de esto más adelante, de qué se trata. Bueno, Ricardo, usted nos hablaba de esa nominación al premio Grammy por allá en el 2006. ¿Con quién le tocó competir a esta maravillosa orquesta bogotana? Bueno, fue en la categoría cumbia vallenato y participamos, nos nominaron a cinco artistas o cinco agrupaciones entre esas cuatro vallenatas y Los Alfa Ocho en la parte de cumbia. Estuvimos el binomio de Oro, Jorge Celedón, Ivano Valle y los hermanos Zuleta y Los Alfa Ocho. Todos colombianos, 100% producto nacional. Sí, sí, porque la categoría es cumbia vallenato. Igual hubo podido participar en cumbia grupos que graban cumbia en otros países con otro estilo de cumbia diferente a la que se hace en Colombia. Pero sí, finalmente es una categoría cumbia vallenato. Todos colombianos. Es cierto. Muy bien. Toquemos el tema del nombre de Los Alfa Ocho. ¿Cómo nace este nombre? Porque además es bien llamativo y bien bonito además. Bueno, Los Alfa Ocho realmente fue una etapa de amigos, varios de ellos estudiantes del Colegio La Salle, Ulisio La Salle, aquí en Bogotá. Varios de ellos y fue una etapa informal, un poco más relajada y en un concurso de murgas y tunas y demás. Terminó saliendo, ya se venía pensando en la idea más o menos y finalmente se concretó concretamente el nombre de Los Alfa Ocho en una participación inclusive donde estuvo Pacheco, el animador, animando estos concursos de murgas y tunas que se hacían en aquella época. Y de ahí terminó surgiendo. Pero bueno, finalmente y con todo el tema, todo tenía un fondo que era un fondo de un mensaje más especial que era el Alfa por el alfabeto griego y el número ocho que es un número perfecto infinito. Entonces, por eso el Alfa Ocho. Pues interesante. Pero ¿nace de un momento para otro o ya venía construyéndolo o Pacheco cómo los animó a que llevara ese nombre? Eso fue una idea que venía saliendo, que venía y finalmente pues se terminó realizando, pero pues que en aquella etapa ni Los Alfa Ocho eran ocho, ni como escribía algún día María Cristina Guerrero, periodista del diario El Tiempo, que escribía Los Alfa Ocho. Ni vienen del espacio y nunca han sido ocho. Así es. Como aquello de Los 50 de José Lito. Más o menos. Eso. No son 50, son menos. Muy bien. Ricardo Bustos está con nosotros aquí en el Canal Los Z Producciones. ¿Ya cuántos álbumes tienen el mercado hasta cuando se hicieron álbumes? Porque ahorita, como lo hablábamos, son sencillos, que se lanzan cada dos, cada tres meses, cada cuatro meses, según el mercado lo exija. ¿Y cuál fue ese primer trabajo musical? Bueno, realmente quiero contarte una historia que puede resumir un poco la cantidad de de álbumes y temas que hemos grabado. Empezamos, por ejemplo, en esta cuarentena y después me doy un paso atrás. Empezamos en esta cuarentena en donde hemos semana a semana, desde que empezó la cuarentena, realizado lives y detrás de la canción de cada una de las canciones que hemos grabado a través de la historia de Los Alfa Ocho en diferentes géneros. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el live de Al Rojo Vivo, hablamos de Al Rojo Vivo, en dónde lo hicimos, cómo se grabó, en qué estudio se realizó, dónde se hizo la mezcla, quién fue el compositor en aquella época, quién fue el cantante, cómo hicimos los arreglos, con quién los hicimos. Y así hemos ido haciendo con todas las canciones que hemos grabado con Los Alfa Ocho. Todavía nos queda un buen pedazo, que lo vamos a hacer en el siguiente semestre. Pero te puedo dar una idea que llevamos nueve meses, todas las semanas paramos, en realidad hace dos semanas, por el lanzamiento de nuestra nueva canción, de nuestro nuevo sencillo, Sinti la Luna Deja de Brillar, pero lo veníamos haciendo. Entonces, más o menos, si se ponen a hacer un cálculo y se dan una respuesta, pues estamos hablando de más de 90 canciones grabadas. Y todavía nos falta contar historias sobre esas canciones. Y podemos decirles que empezamos en 1900, contándote, Otto, que en 1987 grabamos por primera vez a nivel profesional un sencillo en un estudio acá en Bogotá. Lo grabamos haciendo un cover en merengue de una canción que era balada, que era un éxito muy grande en esa época, de una cantante española que se llama Paloma San Basilio. Hicimos la versión en merengue, la grabamos en la voz de Angélica Arenasa, que es la única chica vocalista que han tenido los Alfa 8 en toda su historia. Grabamos ese primer sencillo y se fue para un variado, no me acuerdo si se llamaba o se llamaba, pues más sabrosos o algo así, decodiscos, y fue el arranque. Pero antes habíamos hecho otro sencillo, sobre todo con covers, con los Alfa 8, en esa primera etapa, como les contaba, aficionada buscando el camino de llegar a que una disquera, en aquella época nos pusiera atención. Entonces finalmente cuando hicimos, cariño mío, ya logramos que Codiscos nos echara un ojito, dijera, venga, venga, para acá vamos a meter esto en un variado a ver cómo nos va. Y nos fue muy bien, tanto que en 1988 grabamos nuestro primer álbum. Eso fue en Medellín, con Codiscos, se llamó Los Alfa 8, La Orquesta. En aquella época y de allí, por ejemplo, una salsa de un bolero muy conocido que se llamaba Tú me haces falta, tú me haces falta porque a las noches se hacen... Ese lo hicimos en salsa y ese tema se pegó muy bien, muy chévere. Y en ese álbum tuvo su primera oportunidad de grabar Charlie Cardona con Los Alfa 8. Fíjese usted. Ahí fue cuando descubrimos a Charlie, hicimos ese primer álbum, ahí tal vez Carlitos grabó dos o tres salsas que hicimos en ese álbum porque hicimos salsa, hicimos merengue, como atreviéndonos realmente por primera vez aquí una agrupación con el género Néstor, como les contaba antes, grabara en diferentes géneros. E hicimos inclusive algo de folclore de la Costa Norte en ese álbum. Y allí, este tema Tú me haces falta, sonó muy chévere, muy bien. Grabamos temas, como te contaba con Charlie, esos temas que grabamos con Charlie en ese momento no sonaron como otros temas de esa producción, pero en el siguiente álbum que lo hicimos en 1990, el álbum Tú y Yo, ya Charlie Cardona se consolida con éxitos como Al Rojo Vivo, Tú y Yo y otros temas que grabamos en ese álbum, pero Al Rojo Vivo y Tú y Yo fueron realmente dos éxitos muy importantes para nosotros porque nos siguieron abriendo el camino y sobre todo nos dieron, empezaron a dar una proyección internacional. De allí, después de hacer estos éxitos en este álbum, y cuando llevaba con los Alfa 8 como unos, tal vez, tres, cuatro años, algo así, dio su paso al grupo Nietzsche, Charlie. Entonces, nosotros seguimos nuestro camino y seguimos haciendo álbumes, después vino otro álbum de Salsa en el que hicimos un éxito que se volvió muy importante. Bueno, varios temas sonaron de ese álbum, pero entre otros, la pasión del fútbol. Fútbol Gol, composición de Hugo Ortega. Cuando no se dejaba ganar la selección en Colombia, de esa manera en que se dejó ganar en días anteriores. Sí, lógico, lógico. Nuestra selección excelente. Hemos acompañado con fútbol, con temas de fútbol a la selección por muchos años, desde 1990 y algo. Mucho tiempo ha sido el que hemos acompañado con Fútbol Gol, con tremenda selección y otras canciones que le hemos hecho al fútbol. Y se han vuelto, afortunadamente, un éxito otro. Entonces, después de ese álbum, viene también, está en el camino el álbum, el más internacional que nunca, donde grabamos Merengue en República Dominicana, con Quinito Méndez, con Pochi Familia. Y tuvimos esa oportunidad de tener ese roce y ese estudio de lo que era realmente el Merengue, pero hecho y grabado en la República Dominicana. Y esos dos temas, No Quiero Tu Amor y Envenename, se vuelven unos éxitos muy importantes para nosotros. Y lo más chévere fue que al mismo tiempo pudimos estar teniendo éxito con Salsas, como La Salsa llegó. Pudimos estar teniendo... Bueno, es que ese álbum tuvo muy buenos temas, muy buenos temas. Pero viene el camino, viene el camino, viene el camino y seguimos haciendo Salsas, seguimos haciendo otros álbumes, el álbum Evolución, que como te contaba, fue complicado porque nos dio por hacer una locura de sonido completamente diferente con Milton Salsedoy. Pero finalmente, tremendo vacilón, es un tema que se consolida, también se vuelve. Y así seguimos haciendo, seguimos haciendo y llegamos a hoy, después de casi 35 años, 33 de vida, digamos ya profesional, desde el 87, llegamos a hoy lanzando un sencillo que se llama Sintir la Luna Deja de Brillar. Excelente, ya estaremos hablando precisamente de esta canción tan hermosa. Tuvimos la oportunidad aquí que Ricardo nos proyectó el video en un súper televisor que tiene aquí. Y nos habló también del cantante y las participaciones de los actores para este video, que es bien bonito. Y se recomienda, naturalmente. Muy bien, hablemos un poquito de la llegada de Charlie Cardona a su orquesta. ¿Cómo se dio? Él ya había venido trabajando con dos agrupaciones, si no estoy mal, antes de llegar a Los Alfa 8. Sí, él tuvo su paso por otras agrupaciones acá. Él tenía muy joven, 18 años, cuando llegó a Los Alfa, claro. 18 años y algún día estábamos en esa búsqueda, en esa época, uno buscaba el talento en las tabernas, que eran sitios que en esa época siempre tenían grupos, agrupaciones en vivo. En toda la ciudad se llamaban tabernas y tabernas restaurantes y el cuento, y ahí siempre tenían grupos en vivo. Y alguien me comentó que había un muchacho que cantaba como bien, que cantaba como chévere, que estaba en un sitio en Chapinero. Entonces nos fuimos a Chapinero a escucharlo. Realmente la agrupación era la de su papá, el señor Adalberto Cardona, que canta muy bien también, canta muy bien Adalberto. Y resultó que le dijo a Charlie, bueno, subas y cante algo ahí con el grupo. Nosotros lo escuchamos. Y más en ese momento, más que la voz de él, que me pareció una voz muy interesante, fue su carisma. Me pareció un pelado querido, un pelado chévere, con ganas de echar para adelante. Se mete el oncísimo, en el buen sentido de la palabra. Y entonces, bueno, finalmente se terminó dando, que terminó llegando a los alfa. Como les contaba, hicimos ese primer álbum en 1988, y después en el 90, cuando hicimos ya la consolidación de los éxitos con Charlie, que fue tú y yo. Y fue una experiencia bonita. Y tanto que te voy a contar otro que, yo sé que de esa pregunta me la vas a hacer más adelante, pero me voy a adelantar un poquito. Porque estás hablando de Charlie, tanto que tuvimos un live de esos live que hemos tenido en toda esta cuarentena, y hablando de los éxitos que grabamos con él. Y llegamos a un acuerdo, y en el buen sentido musical, y tenemos programado a hacer en el siguiente semestre, vamos a hacer los alfa 8, Fit, Charlie Cardona, una nueva canción de salsa. Que estaremos lanzando en el primer semestre del 2021. Uy, excelente, qué buena noticia nos da. Charlie Cardona regresa precisamente como invitado especial, después de 32 años. Después de no, el álbum de tú y yo, bueno, en el 88, si tú tienes razón, claro, en el 88 fue que hicimos el primer álbum. Y en el 90 fueron los grandes éxitos como al rojo vivo de tú y yo, que tienen 30 años. Muy bien. Tuvieron giras internacionales con Charlie Cardona, y cuántos meses estuvo realmente con la agrupación, como fueron entre 2 y 3 años, ¿no? Fueron tal vez entre 3 y casi 4, diría yo. Ok. Sí, fueron más o menos 3 años lo que compartimos. Y claro que tuvimos giras internacionales, tuvimos la oportunidad de, sobre todo con Charlie viajamos a México. Y tuvimos unas oportunidades muy bonitas en México, con él muy chéveres. En Venezuela también estuvimos haciéndole promoción al rojo vivo porque fue un tema que se pegó muy bien allá. Y tal vez, y no estoy mal, también estuvimos tal vez en el Ecuador. Me acuerdo ya en esta época realmente, pero lo que sí tengo muy claro fue los viajes a México. Porque justamente esos temas estaban sonando muy bien. Muy bien. ¿Qué pasó en esa transición de los Alfa 8 al grupo Nietzsche de Charlie Cardona? ¿Usted le tenía preparados más temas o le estaban componiendo más temas pensando en la voz de Charlie Cardona? Porque estaba en el 100% de su... Se estaba ya consolidando como vocalista. Lo empezamos a conocer precisamente por esa maravillosa canción que se llama El Rojo Vivo. Claro, y si te das cuenta, Jairo venía grabando Salsa mucho más de golpe, no tan romántica. Y escucha a Charlie Cardona porque también creo que fue de las pocas veces que una grabación colombiana del interior de Salsa tenía primeros lugares en Cali. Y con El Rojo Vivo y tú y yo tuvimos primeros lugares en Cali. Sonábamos muy bien en todas las estaciones de radio. Entonces Jairo le echó un ojito o escuchó muy bien lo que venía. Y empezó a escribir unas canciones románticas muy bonitas y se fue muy por ahí. Después cogió esa línea de Salsa Romántica. Después de haber hecho Cali Pachanguero y demás, que era otro sonido, otro cuento. Nuestro sueño con Tito Gómez y todo eso. Y bueno, entonces pues qué bonito porque me siguió ahí y le fue muy bien. Nosotros, claro, nosotros estábamos preparando y teníamos listos unos temas pensando en la voz de Charlie. Y esto fue pues de, digamos, intempestivo de un momento a otro. Bueno, pero finalmente lo logramos solucionar. Salimos adelante, vinculamos a Luchito Moyano, cantante bogotano con éxitos muy interesantes con los Salfa 8, como No Quiero Tu Amor, ese palazo en merengue. Eso lo canta Lucho. Nos fuimos para la República Dominicana y con Lucho vengábamos a cantar este tema. Y él estaba sorprendidísimo porque él quería grabar el Salsa. Yo le dije, vamos a grabar esto, vamos a hacer esto. Finalmente se animó y mira el éxito que se logró con No Quiero Tu Amor. Es un éxito muy importante para los Salfa 8. Y varios temas, La Salsa llegó, ese es un tema. Eso pegó fuerte, eso sonaba por todo lado. Muy fuerte y como te comentaba, está entre los cinco temas más escuchados en este momento en nuestras plataformas digitales. La Salsa llegó en la voz de Luchito Moyano, No Quiero Tu Amor, es el segundo. O sea que, y muchos otros temas que grabamos es que en los álbumes, van a escucharlo en plataformas perfectamente, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todas, están esos temas. Y hay muchas canciones que la gente en su momento no fueron los éxitos porque era muy difícil tener ocho éxitos de un álbum. Pero si había suerte, si se tenían dos o tres bien consolidados, era una maravilla. Y de esos hay varios temas de los que grabó Luchito Moyano. Así es, por supuesto. Para cerrar el tema de Charlie Cardona, tuvo la oportunidad de encontrarse en algún momento con el maestro Jairo Varela y comentar esa anécdota de la transición de, porque es que hay que decirlo, Charlie ha sido un cantante supremamente importante dentro de los Salfa 8 y para el grupo Nietzsche también, y es nuestro, es bogotano. Claro. No, yo llamé a Jairo, yo llamé a Jairo, inclusive le dije, mira Jairo, pues tú tienes una agrupación, y esto es muy confidencial, te cuento. Adelante. Y tú tienes una agrupación muy consolidada, muy importante, Luchito Niche pues estaba muy bien en un momento súper importante también de su carrera, mucho más allá y mucho más lejos de lo que podíamos ser los Salfa 8. Entonces, pues yo le dije, mire, realmente se va a llevar un cantante que para nosotros pues es muy importante, le hemos trabajado además muy juiciosos y es el que nos está empezando a abrir el camino, pues a lo que estamos buscando. Y Jairo me dijo, pues, y si este mundo es así, este cuento es así y ya la decisión está tomada y bueno, chao, suerte. Entonces, realmente no, él ya tenía en la cabeza que quería tener a Charlie ahí y bueno, el tiempo le dio la razón, ¿no? El tiempo le dio la razón, pero así fue, así fue. Sí, y es que no solamente Charlie Bogotano se lo llevó de Bogotá para Cali, sino también a Javier Vázquez, que tocaba por aquí en unas tabernas, si no estoy mal, o en unos restaurantes y también le echó el ojo y lo llamó y allá estuvo siempre con la agrupación algunos años, interesante. Lo mismo pasó con Tito Gómez en Nueva York. Bueno, así es el mundo musical, van, vienen y regresan de nuevo. Así es. Exactamente. Muy bien, ya regresamos con una tercera y última parte para hablar de lo nuevo, por supuesto, que está lanzando también, también por estos días de Navidad. Por ahí acabo de ver un video bien de Navidad. Vuelve Ricardo Gustos con su maravillosa voz a interpretar. Siempre ha sido cantante. Le gusta meterse, digámoslo, en el largo... En la cocina, para ver cómo es que se cocina, cómo es que se le da la sazón a todo. Ya regresamos. Estamos en OZ Producciones con Ricardo Gustos, director de Los Alfa 8.